¡Gol! 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 Estamos con el dueño de equipo de Los Lobos ¿Por qué se llama Los Lobos? A ver, contame por su apellido No, 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 esto se llama Los Lobos Es más, yo estoy prestado acá Desde el primer campeonato estoy jugando con los muchachos No Los Lobos porque comúnmente Casi todos los del equipo formamos parte alguna vez del club tiro en gimnasia No es por tu apellido No, no, por eso es Lobos No te están haciendo homenaje en vida No, 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 todavía no me voy a morir, falta mucho ¿Yerba, mala? Nunca muere, así es, Beto Bueno, disfrutando, ¿no? A pesar de estar fresquito, pero soportable, ¿no? Sí, gracias a Dios, el tiempo nos acompaña mucho Cuesta mucho ese que sea corrido Y poder, o sea, que sea corrido Jugar 10 minutos, entras a calentar y ya te estás terminando Estás saliendo de nuevo Así que no Pero bueno, esto es cuestión de venir a divertirse Jugar, pasarla bien, ya todos muchachos grandes La forma de decir, arriba de 35 años Así que hay que venir a disfrutar, pasarla bien Y en la medida que se pueda, ¿no? Porque ahora se vienen ya, quedan las últimas fechas, ¿no? Para comenzar los play-offs Este, vos sabés que van a haber cuatro ruedas, creo O sea, que vamos a tener que seguir peleando Ya que vamos puntero todavía Bueno, segundo, digamos Por diferencia de puntos Pero bueno, hay que seguir peleando Este vale por dos, entonces, este torneo No sé cuántas rondas, pero sé que no termina Todavía creo que va a durar todo el año O sea, este vale por dos más o menos el torneo Así es, falta mucho Como el nombre del equipo Como tarifa, como cámara Así es, tiene que valer doble Beto, ¿para qué la saludo luego? Saludos para la familia, el muchacho, el equipo Para todo el general y para todo tu equipo, Beto Muchas gracias, a tu malo calentito Gracias ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, listo! ¡Listo! ¡Mirá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!